Ahora sí. Hola. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la organización por seleccionar nuestro Call for Paper. También daros las gracias a vosotros por asistir a nuestra ponencia, que esperemos que os guste. Darles sobre todo las gracias al que va a tener que traducir esta charla del andaluz al inglés, porque hoy se va a ganar el pan. Y bueno, pues nos presentamos. Yo soy Manu García, ya me ha presentado Román. Me dedico, bueno, y tenéis mi Twitter, y me dedico a realizar labores ofensivas, de pentesting, y bueno, como habéis visto, vengo de Jaén. Y bueno, presento a vosotros. Yo soy Jacinto Sergio, Jacinto, Sergio, voy a ver como queráis, al final le estoy cogiendo gusto. Yo trabajo en ciberseguridad, pero aparte de hacer alguna barcilla de hacking, estoy más orientado un poco al tema de desarrollo, desarrollo seguro, site devops, y bueno, dejo ahí mi Twitter, aunque no lo uso mucho. Y bueno, me han liado para ponerme también la camiseta de Jaén, así que a tope con la tierra. Entonces, bueno, vamos a contaros un poquito el guión de esta película de miedo, que vamos a orientarlo como una película de miedo. Entonces, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablaros un poquito de WordPress como CMS, los vetores de ataques que puede tener, la metodología que hemos seguido para análisis de los plugins, luego la infraestructura que hemos montado, y ya pues los resultados que hemos obtenido, la colaboración que vamos a hacer con WordPress, y unas breves conclusiones para contaros un poco todo. Así que empezamos la pérdida de miedo, y empezando pues con WordPress. Todos conocéis WordPress perfectamente, sabéis para qué se usa, sabéis que no es todo lo seguro que podría ser, siempre sale noticias. Lo primero que queremos mencionar es que es de los CMS más utilizados del mundo, o sea, el más utilizado, con un 62% de uso, y luego, bueno, a nivel de Internet global, está en un 36% de los sitios web, o sea, que una de cada tres páginas casi utiliza WordPress. De hecho, es tan extendido el uso de WordPress que si te metes en la página para ver el contador de descargas, que se va actualizando cada vez que alguien se descarga una cosa, aquí ahora mismo tenemos 44 millones de descargas. Sí, nosotros lo miramos hace dos semanas, creo que sacamos un pantallazo parecido con el contador que está aquí puesto debajo, que es obvio, está en la página oficial, y había 41 millones, creo, o sea, que en dos semanas se lo han descargado 3 millones de personas, la última versión de WordPress, con lo cual es bastante, ¿no? Eso, muchísimo. Y bueno, pues nada, nos encontramos luego noticias como esta. Esta noticia es de febrero, en la cual un conocido plugin con más de 200.000 instalaciones activas, pues encuentran un fallo, ¿vale?, sin autenticación, y con una explotabilidad bastante sencilla, ¿vale?, y pues nos encontramos con que tenemos un problema. Así que, siguiendo con esto, nos ponemos a buscar en ExploitDB, que todos la conocéis, y ponen la palabra WordPress, y te salen un montón de exploits, con lo cual, pues nosotros empezamos ya a interesarnos por este tipo de noticias, y por los plugins de WordPress. También una cosa interesante, una noticia que salió en febrero, Microsoft hizo un análisis de un montón de servidores, creo que eran 46.000 servidores, de Azure, creo, y se encontraron 77.000 websells colgadas de sitios hackeados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que los malos cogen, hackean el sitio web, te suben una websell, y ya empiezan a hacer, pues, botnets de negación de servicio, phishing, o te empiezan a subir, a mandar correo, lo que sea, ¿vale?, a utilizarla para hacer el mal. Imaginaos que ya con todo esto que hemos contado, la gente ya no tiene esa seguridad en sus WordPress, y con una breve búsqueda en internet, vemos que si buscas WordPress Infected en Google, te salen más de 23 millones de resultados, o sea, que hay un, la gente que utiliza WordPress suele tener esa pequeña psicosis de, uff, me lo van a hackear, me lo van a infectar, me van a robar toda mi base de datos, entonces, vamos a enseñaros, ahora que hemos visto los pequeños teasers de nuestra historia de miedo, vamos a enseñaros los vectores de ataques que hemos analizado, los plugins de WordPress, actualmente, cuando hicimos el análisis, había 84.508 plugins de WordPress, estos plugins tienen 1.139.000 ficheros .php, que son el objetivo de nuestra integración, y luego, aparte, hemos visto que en ExploitDB aparecen 1.168 rows en ExploitDB. Y hablamos, ¿no? Preguntamos aquí a... Claro, hacía falta la opinión de una experta investigadora, no ha podido estar hoy con nosotros, pero quería estar presente... Le hemos pedido que mande un vídeo para vosotros... Para ayudarnos un poco a iniciar esta investigación. No suena. Y ahora, pausa para risas. En el mundo hay más de 80.000 plugins de WordPress distribuidos por Internet. ¿Quién los analiza? ¿Quién revisa la información? ¿Analiza a alguien si tienen vulnerabilidades? ¿Sabemos realmente que instalamos ataques de denegación de servicio? Físic. Spam. Hoy, en Equipo Rooted.com, WordPress. Another terror story. Bueno, pues aquí, después de que nuestra amiga Gloria... Un saludo para Gloria Serra, que nos ha echado un cable con esto. Súper amiga. Además, es real, 100%. O sea, nos llamamos por teléfono y nos lo grabó. Y bueno, ya que tenemos... Ahora que ya tenemos todos los materiales, vamos a ver las tres patas que tiene nuestra investigación. Cogemos plugins. Tres patas del banco. Las patas del banco del terror. Cogemos los plugins, le hacemos un análisis y vamos a ver cuántas vulnerabilidades somos capaces de encontrar. Entonces, aquí lo que hemos cogido han sido las funciones típicas que se utilizan en PHP para desarrollar plugins de WordPress. Y las hemos hecho categorías. Estas funciones, si se programan mal, pues puede dar una vulnerabilidad. Entonces, pues tenemos acceso local a fichero, o local file inclusion, descarga, o lo que sea. Ejecución de código, con las típicas funciones de Excel, de ejecución del sistema. Luego tenemos cross-site scripting, con las funciones de printeo, de un eco, tal, o inyecciones SQL, que son un clásico básico. Y luego también, lo que nos hemos centrado aquí es en ver funciones que abren sockets, ¿vale? Pues, por ejemplo, un plugin que utiliza YouTube, puede realizar una conexión a YouTube, para lo que sea, ¿no? Podemos analizar también estos plugins para dónde realizan conexiones, ¿no? Esto también es muy interesante, pues por si un malhechor sube un plugin infectado con un malware, una conexión a un tercero, ¿no? Que lo quiere incluir a los borneos, lo que sea. Open redirect, para redirecciones, para hacer phishing, no controlada. Y por último, manipulación de ficheros, que con la función un link, pues los puede borrar. Vale, entonces, ¿qué es? Una vez que tenemos definido lo que queremos buscar, qué tipo de cosas queremos encontrar, pues, por ejemplo, ¿qué pasó aquí, amigo? Aquí vemos dos pequeños snippets que vemos de código con algo flagrante, como por ejemplo, que el parámetro de la query lo coge directamente de un get, esperemos que confíe en la gente que va a usar ese plugin, o el include de un fichero que viene a request. Esto es de primero de Udemy, ¿eh? Esto es de sacarse los ojos un poquito. Entonces, con todo esto... He sacado de los plugins, o sea, que no lo hemos picado nosotros como ejemplo. Aquí una vez que teníamos todo ya preparado, nos pusimos... Mano a la obra, y dijimos, aquí tenemos que hacer una aplicación que coja, que analice todos los plugins de WordPress y saca barro de donde no lo hay, ¿vale? Así que... Entonces, pues, lo que creamos fue, hemos creado una pequeña aplicación, la hemos llamado WordPress Terror. Da un poco de miedo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento que tiene WordPress Terror? Pues, coge los plugins, se los descarga a SVN, los va inventariando, los nombres de los plugins, va sacando las versiones, inventar incluso las familias o las categorías que la gente pone, pues, para saber si son plugins de tipo gallery o de tipo e-commerce o distintos... o de tipo para hacer formularios. Luego analizamos las vulnerabilidades de todos los ficheros PHP de los plugins y, bueno, pues, una vez que se ha hecho el análisis en un cuadro de mandos, lo presentamos todo de forma que se pueda ver algo fácil. Y con esto tenemos por ciento de cero days para pasárnoslo súper bien. Entonces, lo más importante que tiene WordPress Terror son las regex. Nuestro amigo ataca y apuñala. ¿Qué pasa? Que una cantidad tan alta de ficheros, una cantidad tan alta de plugins, hace que se sienta un poco... Un solo WordPress Terror no puede. Entonces, utilizamos hebras y hicimos el ataque masivo. Pusimos el PC al 100%, le metimos 50 hebras... No, es tuyo, ya que da igual. El pobrecillo está echando humo todo este mes. Y, bueno, pues, sacamos el análisis del millón de ficheros y vamos a haceros una pequeña demostración para que veáis un poco la aplicación que hemos hecho, para que la veáis un poquito. Así que vamos a... Tenemos que poner el Tethery, ¿no? ¿Eh? El Tethery lo hemos puesto. Wi-Fi o no. Ah, sí, lo tengo puesto. Vale. Vamos a... Está todo preparado, súper preparado. Uf, ahora voy a aplicar la aplicación. La primera línea de código. Vale, está en el Wi-Fi. Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Vale. Vale, pues, esta es la... Vamos a hacer así para que no se vea dónde está colgada, que es en mi máquina. ¿Vale? Entonces, esta es la aplicación, WordPress Terror. Bueno, es un dashboard muy sencillito. Aquí tenemos las estadísticas finales de nuestro estudio. El número de plugins que hemos analizado, que han sido 84.500. Los plugins vulnerables que hemos encontrado, que son 1.775. El número de ficheros, que os hemos comentado antes, es 1.113.000. Y las vulnerabilidades potenciales que hemos encontrado haciendo este pequeño análisis. Entonces, si nos vamos a la división por reinos o por dominios, vemos que el ganador claro es SQL, pero de callo. O sea, la gente no... O sea, las queries escapadas y tal no han sido muy bien todas aquí. Luego, de lejos, así que destaquen, pues, State Party Connection, que tenemos 500 vulnerabilidades y bastantes cross-excripting también. Y luego... Pues aquí lo que también nos parece curioso, ¿no? Que los plugins que tienen que ser más seguros, los de e-commerce, son los que más vulnerabilidades tienen. O sea, que... Cosa curiosa. Y luego, por último, pues, te encuentras casos con que hay un mismo plugin que tiene 250 vulnerabilidades distintas. ¿Sabes? Así que... Es un regalo para cualquiera que queráis hacerle una página web, que os pide a que uséis un WordPress, le metéis ese y a disfrutar. Entonces, navegando un poquito por la aplicación, el tema de plugins, la plugin link, se redirecciona directamente a la página de SVN, que, bueno, ahí están... De WordPress, tiene todos los plugins de WordPress, podéis visitarla si queréis. Se dice plugins.svn.wordpress.org y ahí está el... con lo que nosotros nos hemos basado, los 84.000 plugins. Luego, nosotros hemos creado la lista con los plugins vulnerables, que, pues, los vemos aquí, que al final nos podemos conectar a la página... Nos podemos enganchar a la página de SVN para verlo, para descargar el código y luego podemos ordenarlos por vulnerabilidades. Hemos analizado la última versión que tiene cada plugin. Si van sacando más... Joder. Ahí. Si van sacando más, pues, en sucesivos análisis intentaremos analizarlos. Y los que no tienen versiones animadas, pues, es la 0.0.0.0.0. Entonces, aquí hay un... Hemos visto, para enseñaros luego la siguiente página, que es el detalle del plugin, hemos encontrado un plugin muy curioso, que nos ha hecho mucha gracia, que es el de la administración de iglesias, porque todas las iglesias necesitan ser administradas de forma online. Entonces, pues, el... Pero es que... Baja, baja. Tiene 30... Aquí tenemos el... Pero tiene el sermonpodcast.php. .php. Entonces... Que tiene un SQL Injection. Tiene un SQL Injection. Vamos a ver si se conecta a internet y no lo podemos ver. Sermonpodcast. Vale, se ha conectado. Vale, pues, esta es la vista final del archivo. Nos marca la línea de código, la vulnerabilidad. Y aquí, en el código renderizado, pues, podemos pinchar y pintar la línea vulnerable. Entonces, bueno, ni siquiera Dios ni la gente se libra de las vulnerabilidades. Así que, mucho cuidado. Entonces, bueno, pues, esta sería la parte de plugins. Y ahora iríamos... Pues, aquí os enseñamos la checklist que tenemos. Estos son los cheques que hemos hecho. El método que hemos evaluado, a qué dominio pertenece, las vulnerabilidades encontradas. Que también, si nos fijamos, al final, lo que hemos comentado antes, ¿no? Los clavos vencedores son SQL Injection, pero de gorra. Y las que menos, pues, Excel, Require. Algunas incluso no hemos encontrado. Algunas de las que hemos analizado. Y luego, pues, esta es la lista definitiva de lo que es el resultado de este pequeño análisis. que hemos hecho. Que son las 5.400 vulnerabilidades en una lista organizados por nombre de plugin, la versión, el fichero, la línea vulnerable y el código. Aquí podemos ver cuando cargue la tabla. Ahí está. En plan, toda la información que hemos conseguido extraer de la base de datos. Entonces, Señale algunas pelas ahí, bueno. Ah, bueno. Tenemos aquí los highlights de nuestro... Hemos seleccionado unos poquitos para que veáis qué tipo de cosas nos hemos encontrado cuando estamos trabajando en esto. Creo que es algo así. Debería... Vale. Entonces, por ejemplo, un SQL Injection cualquiera, como os hemos dicho, es lo que más hemos encontrado. Por lo más grande para que lo vean bien. ¿Se ve guay? ¿Para que se vea? Ahí. Tenemos ahí nuestro get, nuestra query, todo. La hora de la vergüenza lo hemos llamado. Así que, vamos. Como eso, tenemos 5.000. Luego tenemos, por ejemplo, pues hemos seleccionado otro tipo de... Uy, que me diga. Otro tipo que es el... Un... 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 Un cross-site scripting. Está aquí. Que hemos visto que... En el H1. Que bueno, el H1, el título de la página, lo elige el atacante. Pues puede ser la página que tú quieras o puede ser... Bueno, lo dejamos ahí. Escribete. Y luego la joya de la corona, la que más gracia nos ha hecho, ha sido este, que es de un plugin para WhatsApp share que tiene dos remote command execution en la misma línea. Entonces, nos vamos directamente a la línea en rojo y vemos que alguien... Un poquito de campana, tío. La campana de la vergüenza totalmente, porque tenemos aquí un exit con un get y aquí tenemos un eval con un get. O sea, aquí ha sido maravilloso. Entonces, lo último que queremos enseñaros es que el... Hemos hecho también para que no se quede todo aquí en una base de datos. Hemos generado un pequeño informe. La herramienta lo genera, pero tarda un poquillo. Entonces, si veo que tarda mucho, pues lo subo abajo. Lo tengo aquí. Vale, espérate. Ahí está. Vale. Aquí se genera un pequeño reporte. Lo tenemos aquí casualmente. Vale, hemos hecho un pequeño PDF con la información general, las estadísticas que hemos sacado y luego al final la tabla con toda la info. Entonces, este sería para que no se quede solamente en la base de datos, sino que esté también en un informe tangible. Así que ahora hemos terminado la demo. Vamos a ver si es el GIF. Ahí está. Y pasamos ya, seguimos un poquito. Vale. Bueno, pues al final esto es como un pequeño resumen de todo lo que hemos enseñado en la aplicación. La diferencia, la clara ganadora que ha sido SQL, las inyecciones de SQL y luego, pues bueno, detrás hay algunas que sí que son destacables como el Open Redirect, los Cross-Site, etc. Hay las que más o menos salen, pues tiene sentido que siendo plugins, y no siendo aplicaciones desarrolladas, sino que son como pequeñas funcionalidades que aportan, no debería de haber este tipo de vulnerabilidades. Y bueno, resultados finales, 84.500 plugins analizados, 1.775 plugins vulnerables encontrados, con una base bastante superficial, ni siquiera nos hemos metido a analizar flujos, simplemente a base de pequeñas inspecciones regulares, y vulnerabilidades, pues 5.400 vulnerabilidades, o sea, que hemos encontrado son códigos aparentemente vulnerables. Hicimos un limpiado de algún falso positivo, típicas funciones que escaparan caracteres, esas las evitamos. O sea, que son... Y pasamos ya a la colaboración con WordPress. Y bueno, pues lo que hemos hecho, lo que hemos enseñado ha sido el análisis, básicamente, de todos los plugins de WordPress. Luego, hemos generado un informe, y ahora falta lo más importante, el disclosur, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, teníamos, pues no sé, podíamos coger las 5.000 vulnerabilidades, venderlas a China, poner ahí un puesto y venderlas al peso, ¿no? ¿Cuántas funciones? ¿150? 250 gramos de 0 de ahí, no sé qué, o... O no sé, pegarnos ahí e intentar ganar los 3.000 euros. O irnos al Hacker Night esta noche y sacar un montón y ganar los 3.000 pavos, pero bueno. Pero al fin y al cabo hay algo que vale más que el dinero, ¿no? Y es, pues hacer un Responsible Disclosure y en mitad de una conferencia de seguridad, pues este PDF con 5.000 vulnerabilidades mandárselo al equipo de seguridad de WordPress. Así que nosotros... Aquí tenemos casualmente... Casualmente... Un borrador... Que podéis ver aquí el correo. Aquí le hemos escrito un correo al equipo de security WordPress. Le hemos redactado un correo y le hemos juntado el PDF con las 5.000... Vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Y un CSV también para que lo tengan fácil. Pues para que avisen a toda la gente y le digan, macho, date un par de cursitos de Udemy ahí para aprender a programar, ¿no? Vamos a... Tirarlo... Y dale, 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 dale. No, no, no. ¿Los haces, has, has, has? No. Bueno, lo miramos. Luego te lo rendíamos. Hacemos el típico más RouterCon. Ya hemos hecho nuestro Responsible Disclosure. Orgulloso estaría de nosotros. Y ya pasamos a las conclusiones finales que hemos sacado de este pequeño análisis. Pues bueno, hemos visto que WordPress es el claro ganador de los MS, es el más utilizado del mundo y casi la cosa que más se utiliza en Internet. No es todo lo seguro que debería, que nos gustaría. Tiene sus pequeñas carencias. Sale noticias cada mes, cada dos meses, tenemos una noticia. Bueno, pues los plugins. Al final no hay un control sobre los plugins que la gente se descarga. Se supone que va empezando a haber controles sobre los plugins y se van subiendo, pero todo eso se queda ahí en el repositorio de USBN y la gente se los puede descargar sin ningún control. A nivel de vulnerabilidades ya hemos visto que el que más sale es el SQL Injection, que es el que gana por goleada. De hecho, en Exploit debe casi todo son SQL Injection, así que concuerda. Luego, el reporte, pues yo creo que hemos hecho nuestra buena obra de calidad, se lo hemos notificado a WordPress y luego a futuro. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues que el equipo, que intentar colaborar con ellos para pasarle la aplicación y... Que esta herramienta vaya mejorando, o sea, pues ya no sea una aplicación que haga un análisis y todo, sino que pues ya no sea un plugin, que pueda generar un poco de valor a la comunidad de WordPress. Que cuando suba un desarrollador, un plugin, le reenvíe automáticamente un correo de, oye, estos mínimos de seguridad los tienes que cumplir porque no se revisa. el escapado, que se haga las cosas más básicas, que la gente las tenga en cuenta. Y bueno, hasta aquí sería. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, estamos, podéis hacernos la hora o luego debir de cervezas por la tarde, si queréis. Cerveza ya, joder. A ver, preguntas. Yo tengo una muy rápida, me cuelo. ¿Vale? No me creo que no os hayáis hecho una herramienta autopowner que mire por ahí. Ah, para sacarlo, directamente. Para testear por ahí. Hombre, habría que subir el plugin y testearlo a mano porque ya automático, hombre, tienes ahí que jugar un poquito, ¿no? Depende de dónde. Ya, no sabéis, no tiene ahí un flag de... Me falta el... Es que la siguiente versión es... La explotación es distinta a lo mejor, Por si está dentro de una función ya te tienes que meter o lo puedes explotar desde fuera el plugin directamente, pero vamos. Madre mía. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí hay una... Ahí hay manos, a ver. Aquí abajo hay una... Que se os vea bien, que es que los focos estos no nos dejan veros. Entonces, si vais a preguntar, hacéis así. Uf, se le ve leo. Buenas, buenas. Felicidades por la charla. Gracias. Mi divertida, Álvaro. Como siempre. No esperaba menos de vosotros. Mi duda es, ¿habéis hecho un seguimiento de cuándo ha entrado esa vulnerabilidad en el código? Tenemos la versión, la OI. La versión más actualizada de los plugins y la que hemos analizado. ¿Y os habéis encontrado a lo mejor alguna que... Que haya subsanado errores, quiere decir, o cómo? No, el tiempo que habéis estado... No, no hemos hecho una doble pasada. No, porque al final los plugins se van, la gente los va subiendo constantemente, entonces, cuando empezamos a hacer la investigación, hicimos una foto y ya. A partir de ahí empezamos a tirar. Vale, no habéis comparado con... Como hemos hecho un versionado de los plugins y que nos... Estaría interesante ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Pues la versión 1.4 tiene estos tres SQL, la 1.5 ha quitado uno o ha quitado dos. Pero hay una cosa también curiosa y es que hay plugins que están deshabilitados en la página web oficial pero que luego te la meten a la SVN y tienen acceso a él. O sea que... Si alguien encuentra en internet, ah, pues este plugin me funciona pero está quitado porque lo han quitado por lo que sea pero me lo hago. Pues voy a la SVN y me lo bajo y ya está. Me pone de 5J, chaval. Unos cuantos. ¿Sabes? Venga, gracias. Bueno, si queréis volver alguna vez a un evento donde yo tenga mano ya me estáis pasando el PDF pero ya... Pregunta... Pregunta... Pues venga, vamos todos a comer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sed puntuales, por favor. Sed puntuales. Tres y media, ¿eh?